Bill Nelson fue el segundo miembro del Congreso de Estados Unidos que voló al espacio. Ahora, tras 18 años como senador, es el administrador de la NASA. Nelson viajó al Vaticano para asistir al Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana. Participó en una mesa redonda con varios premios Nobel donde reflexionó sobre la paz. Dijo que su experiencia en el espacio ha sido de gran valor para comprender mejor la fraternidad en la Tierra. En 1986, el senador dio la vuelta a la Tierra 98 veces a lo largo de seis días en el espacio. Cuando uno está orbitando la Tierra, no importa de dónde seas, ni tu religión, no hay división racial ni política. Algo que sí nos atormenta cuando estamos aquí. Desde la perspectiva en el espacio, estamos todos juntos en esto como ciudadanos del planeta. Nelson dice que el espacio tiene un gran poder de unión, una capacidad que, señala, tiene también el Papa Francisco. Creo que particularmente este Papa es un sanador, un reconciliador, un Papa que une a la gente en mitad de tanta división en el planeta en la que estamos involucrados diariamente. Durante su estancia en Roma, Nelson también se reunió con el presidente de la Agencia Espacial Italiana para hablar del trabajo histórico que ambas naciones han realizado juntas.